El tema, al no haber jornadas de debate, creo que van a venir en la misma tesitura de no hablar. ¿Volando, usted ve alguna posibilidad de que el tribunal sea permeable a un homicidio en Riña? Con las pruebas que hay, ¿eh? Con las pruebas que hay. No, no lo veo ni posible. Esto no es... La gente de Derecho sabe y conoce. Hay mucha contundencia en cuanto a de qué se trata este asesinato. Esto, reitero, fue un asesinato salvaje, horroroso, donde todo el mundo sabe que a Fernando lo acorralaron. Lo atacaron entre ocho personas, ¿eh? Entre ocho personas. Planearon toda la situación, lo amenazaron previamente, salieron en su búsqueda, lo emboscaron. Donde están todos los puntos claros respecto de la espera de la ida de los funcionarios policiales. Todo esto se ve. Se ve. Uno no pretende, porque la justicia no debe pretender que los hechos delictivos se filmen completamente. Seguramente. Sería realmente una exageración pretender ver a los protagonistas que no vemos en imágenes. Y para eso está precisamente la prueba testimonial para terminar de recrear, en definitiva, lo que fue este asesinato. Hoy se espera, doctor. No solo se pide la pena, que es lo más importante también, sino que se hace una valoración de lo que fue el debate. ¿Ustedes tienen pensado también denunciar falsos testimonios en testigos, pedir investigación aparte, que se extraigan copias y demás? Es factible, es factible que pidamos los falsos testimonios en el día de la fecha. ¿De cuántos? ¿De quiénes? Hay cuatro candidatos. ¿Cuántos candidatos? ¿Cuántos candidatos, por ejemplo? Hay cuatro candidatos. Prefiero esperar el momento justo. Para eso ya estábamos trabajando precisamente en esa tarea, pero me parece que el momento oportuno es el día de hoy. ¿Se espera, doc, que pidan la palabra a Graciela y Silvino cuando terminen los alegatos? Seguramente va a hablar Graciela. Graciela, sí, sabés que los derechos de la víctima han, gracias a Dios, en los últimos tiempos han sido considerados y contemplados de una manera diferente, esquiparando muchísimo sus derechos a los de la contraparte, en este caso la de los imputados. Así que es factible que, sobre todo Graciela, si está de ánimo, hable. Bien, gracias. Bueno, un saludo, un saludo por todos. Atención a lo que vamos a contar ahora.